Soy Marcos Montiel, soy tío de Jaime Uribe y soy el vocero de él. Bueno, la audiencia de CRB de investigación se aplazó para el martes, está para hoy. Así que había unas diligencias todavía que faltaban para hacer, así que se extendió para el próximo martes. ¿Qué esperas usted como familia dentro de lo que es esta causa? Bueno, nosotros esperamos que termine, más que todo termine la persecución política que hay hacia todos los mapuches. Porque aquí Nostropeño está siendo perseguido, la gente mapuche que hoy está reclamando los derechos internacionales, que termine la persecución política. Sin ir más lejos, acá Nostropeño está preso, él estaba con medida cautelar de arresto domiciliario total. Y hoy en día está preso porque los carabineros no lo notificaban, que tenía que venir a compadecer a tribunales. La votada defensora, que era la defensora del Estado, tampoco notificó a Nostropeño que tenía que venir a compadecer a tribunales. Por eso se corrió a la voz de que él estaba próximo, y él nunca estuvo próximo cuando llegué a estar los electos que estaban en su casa. O sea, aquí hay un claro pan de participación, de aplicamiento. Hay una compadulación. Eso es mucho Nostropeño. Nosotros lo que pedimos es que se haga justicia, nada más. Los hechos en sí, su inocencia, eso se verá en el tribunal el día del juicio. Pero hasta el momento, toda persona antes de un juicio tiene la presunción de inocencia. Y aquí los medios de comunicación, el Estado no está respetando esa presunción de inocencia, ya se está dando como culpable antes del juicio. Nosotros lo que pedimos es que se termine la persecución política que hay. Porque aquí hay instalados contextos políticos. Hay una recuperación de tierras ancestrales. Ni siquiera es una toma de terreno. Porque la toma de terreno es una toma de un terreno que jamás fue de la gente que se lo toma. Pero aquí hay títulos, títulos antiguos de la gente que está recuperando sus tierras.